La mayor red de tuberías sumergidas del mundo Usted podrá pensar que esto es en el Mar del Norte, en el Golfo de México, en el Golfo Arábigo No, esa red inmensa de tuberías sumergidas está aquí en Latinoamérica Vamos a conocerla Esto es el Lago de Maracaibo en Venezuela En donde, hace muchos años atrás, se descubrieron que había algunos afloramientos superficiales de petróleo Que en la jerga venezolana se llaman menes Eran como ojos de petróleo que salían a la superficie Esto atrajo, por supuesto, la mirada de muchas empresas multinacionales Que estaban ya descubriendo la importancia del petróleo Este lago está alimentado por ríos que le traen agua dulce Pero está también abierto al Mar Caribe Y con el desarrollo de la industria petrolera El canal se fue dragando, el canal de entrada Con lo cual penetró también agua de mar Por eso el agua del lago se considera agua salitrosa Una combinación de agua de mar y agua dulce Sumamente corrosiva Veamos algunos datos Se trata del lago más grande de América del Sur 13.280 kilómetros cuadrados Para que tengan una idea, el lago Titicaca Que comparten Bolivia y Perú Es el lago más alto del mundo Y su superficie total es algo superior a los 8.000 kilómetros cuadrados Muy bien En este lago, el primer pozo petrolero Se instaló en 1914 Primera Guerra Mundial Y aquí, este es un sitio conmemorativo De ese primer pozo Que por supuesto ya no está en producción Otros datos Los primeros pozos en el lago Registrados Corresponden al año 1918 Por otra parte El Golfo de México Que es el primer área costa afuera del mundo La primera plataforma que se instaló Fue en 1947 La empresa Kermagui Americana Quiere decir que Todo lo que se inició en el lago Fue usado como experiencia Para posteriormente el Golfo de México El Mar del Norte Y otras áreas costa afuera El lago de Maracaibo empezó casi 30 años antes Que los desarrollos costa afuera Esquemáticamente El sistema De instalaciones de pozos Y estaciones de flujo En el lago de Maracaibo Son así Cada uno de los pozos Va llevando el petróleo Que se genera Hacia una estación de flujo Una plataforma En la cual De la cual sale Una tubería De mayor diámetro Que lleva Ese petróleo recogido De pozos A una estación principal De allí Normalmente Van O a otra estación O generalmente A tierra Donde se almacenan Y se procesan Veámoslo en campo Aquí tenemos un pozo Aquí tenemos La estación De flujo A donde se conectan Y afortunadamente Esta fotografía Permitió ver La tubería Que está bajo el agua El promedio De profundidad Del lago de Maracaibo Es de 14 A 16 metros Aproximadamente En algunos sectores Es más profundo En otros Más superficial Y para que tengan Una idea De la densidad De tuberías Este es un plano Generado Hace muchos años Atrás Estamos hablando Del comienzo De los 80 En la industria Petrolera Por una de las filiales Que era la que tenía El área más grande Del lago de Maracaibo Y estas fotos Las tomé directamente De los planos En papel Que se producían En aquella época Antes de su digitalización Se puede ver La cantidad enorme De pozos De estaciones De flujo Y por supuesto De tuberías Y vamos a ver Algunos otros sectores De estos planos Aquí tenemos Uno de ellos Vemos los puntos De estaciones Donde se concentran Las tuberías De pozos Otro ejemplo Y finalmente Este otro Al principio Cuando se trabajaba En el lago De Maracaibo Las empresas Dejaban Las torres De perforación Sobre las plataformas Ya con el pozo Instalado No las retiraban Hoy en día Se trabaja De otra manera Estos son Los pozos Con una pequeña Plataforma Y cuando nos acercamos Podemos ver El conjunto De válvulas Conocido como Árbol de Navidad O Christmas Tree Que es el conjunto De válvulas Que soporta La presión Del petróleo Que está saliendo De el yacimiento Por supuesto Que esto es El petróleo Fluye Porque está Mezclado con gas Y la presión Del gas Es la que lo empuja Hacia la superficie Otro sistema De pozo Muy usado Tiene que ver Con el monopilote De concreto Se clava Se inserta Este monopilote En el fondo Del lago Y por su interior Se instala El pozo Que va A la formación El pozo Donde se extrae El petróleo Y aquí lo tenemos En el lago Con su conjunto De válvulas Esto es Más pequeño Más sencillo Un poco más Económico También A medida Que el gas Se va agotando Se instalan Estos balancines Que mueven Mecánicamente Una bomba Sumergida En el pozo Para extraerlo Conozcamos Un poquito Las estaciones De flujo Hay una variedad De ellas En todas En todas Las áreas Del lago De maracaibo Aquí tenemos Cuatro ejemplos Nada más Y vamos A acercarnos A una De estas Plataformas Para conocerla Esto es Una estación De flujo Y aquí estamos Encima De esa Plataforma Esto es Lo que llaman Manifold O conjunto De válvulas Que regulan Las presiones De el petróleo Que llega De los pozos Y que saldrá Hacia una estación Principal Y este es Un acercamiento A ese Conjunto De válvulas En el lago También hay Enormes Estructuras Plantas Procesadoras Como esta Que vemos Aquí Procesadora De gas Aquí tenemos Otra planta Que lo que hace Es extraer La parte Líquida Y por supuesto Hay plataformas Más Complejas Si se quiere Pero más Pequeñas Donde se Almacena El petróleo Y se lo somete A algún Pequeño Tratamiento Inicial La combinación De ese Agua de mar Y el agua Dulce Ha hecho Del lago Un área Extraordinariamente Corrosiva Para las Estructuras Hablemos Un poquito De prevención De la Corrosión Al comienzo Las tuberías Se colocaban Desnudas Sin ninguna Protección La cantidad De fallas Que se fueron Produciendo A medida Que se dragaba El canal De entrada Al lago Y que Se mezclaba El agua De mar Con el agua Del lago Dio lugar A que Se empezaran A instalar Tuberías Revestidas A partir De 1950 Primero Se utilizó Alquitrán De huya Un revestimiento Hoy descartado Por ser Cancerígeno Posteriormente Se pasó A revestimientos Más modernos Como el Polietileno Por extrusión Y Más adelante Revestimientos A base De resina Epóxica Horneable Sin embargo Todavía Continúa Habiendo Ciertos Procesos De corrosión Y Cinco Años Después En 1955 Se comenzó A instalar Protección Catódica Vamos a Conocer Un poquito De esto Aquí Estamos En una Plataforma En el lago Y lo que Estamos Señalando Es un Revestimiento De goma O caucho El lago Fue el primer Área del mundo Donde se Seleccionó Este revestimiento Para la parte Vertical De las tuberías Muy protector Excelente Adherencia Y tiene una Ventaja Adicional Cualquier Lancha De inspección Que se acerque Y con el movimiento Del agua Pueda golpearla No la daña Por su flexibilidad Y también Son de alto Espesor Aquí tenemos Una vista Más cercana De ese Revestimiento Y aquí Un acercamiento Que nos permite Ver más en detalle Su forma Se aplica En forma De lámina Pero se sujeta Esa lámina Antes de hornearlo Mediante una Cinta de nylon Que se va Enrollando Por eso Pareciera que es Una cinta Pero no lo es Y vamos Al sistema De protección Catódica En el lago Se ha combinado Ánodos De protección Catódica De sacrificio Con sistemas Por corriente Impresa Los ánodos De sacrificio Son de magnesio Aleación De magnesio Muy útil En aguas Que no son Totalmente Agua de mar Son Es agua Salitrosa Ha funcionado Muy bien Y se cuelgan De las plataformas Allá lo veremos Más en detalle Esto es para Proteger Los tramos Verticales Lo mismo En la estación De flujo Por otro lado Los tramos Que van acostados En el fondo Que pueden ser De varios kilómetros Llevan un sistema Por corriente Impresa Y los rectificadores En las estaciones De flujo Vamos a conocerlos Aquí estamos En fábrica Estos son ánodos De 50 libras De magnesio Unos 23 kilos Aproximadamente Aquí tenemos Uno de esos ánodos Con su eje Que es un tubo Metálico ¿Cómo se instalan? Se van soldando Esos tubos Metálicos Creando una serie Horristra De ánodos Y por adentro Por su interior Se pasa un cable O guaya De acero Que se suelda En el extremo inferior Y esa guaya Actúa Para Como Sistema De soporte Y también Como conductor Veámoslo instalado Vemos como se cuelga De una baranda De la plataforma Y por otro lado Termina Conectándose A la brida En la parte inferior Esa brida O flange Tiene un elemento Aislante Para que la protección Se concentre En la parte sumergida Y no se pierda En la parte aérea De la plataforma A través de los pilotes De esa plataforma Y aquí tenemos Una fotografía Donde se ve Los sistemas De colgar Los ánodos En este caso Los ánodos De sacrificio Y vamos a ver Un poquito La corriente impresa Aquí estamos Inspeccionando Un rectificador En campo Y este rectificador Vamos a abrirlo Aquí lo ven Es un equipo De trifásico Y en esta otra Fotografía Estamos señalando Un equipo Que diseñó Nuestro grupo Para facilitar La inspección Del rectificador Este pequeño Monitor Permite controlar Cada una De las etapas De procesamiento De la energía Del rectificador Que después Se extendió En varias áreas Del lago Y aquí tenemos La conexión Que se realiza En la brida En la parte inferior Y aquí Bajo la plataforma Se puede ver El cable Que lleva Hacia los ánodos De corriente impresa Acostados en el fondo Vamos a ver Un caso particular Esto es una Plataforma Tipo tritón Que se usó Durante bastante Tiempo En el lago Para explorar Áreas nuevas Y ya Fuera de servicio La van a retirar Detrás de ella Se puede ver El puente Que cubre La entrada Del mar Caribe Al lago Un puente De más de 8 kilómetros De longitud Y vamos a despedirnos Del lago Con un hermoso Atardecer Con lagunas De las torres Petroleras Originales Tratando Del ob Zhao Komor Volpe de la De la Espíablo